Hola a todos, gracias por acompañarme en este cuarto día de Adviento. Y la reflexión del día de hoy viene basada en una lectura que encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, verso 5. Y dice así, Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nuevas todas las cosas. Nuestro Dios hace nuevas todas las cosas. Y esto me lleva a los últimos prácticamente dos años que hemos vivido. No han sido sencillos. Te pregunto, ¿cómo ha sido para ti lidiar con esta temporada de pandemia? Esta temporada en la que hemos pasado de todo. Encierros. Hemos pasado por miedo, seguramente, por crisis económica, salud. Quizás hemos perdido gente que amamos. A mí me ha tocado. Entonces, no ha sido una temporada fácil. Creo que hemos pasado por todas las etapas de duelo. No ha sido fácil lidiar con el sufrimiento. No ha sido fácil lidiar incluso con la maldad. No sé si tú recuerdas aquellos primeros meses donde no era fácil ir a la tienda y conseguir cosas básicas. ¿Por qué la gente estaba desesperada? ¿Por qué la gente tenía miedo? Entonces, ya. Y pasar por ese tipo de momentos siempre nos hace cuestionarnos. Nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué existen estas cosas? Incluso hay quienes llegan a cuestionar a Dios. ¿Por qué permites estas cosas? ¿Cómo puede ser que siendo un Dios bueno, seamos víctimas de maldad y de sufrimiento y de muerte? Y estas preguntas son tan antiguas como la Biblia misma, ¿no? Podemos ver el libro de Job, por ejemplo, y saber que esas preguntas existenciales están ahí. Sin embargo, podemos encontrar también esperanza en la promesa de nuestro Dios. Y en este mismo pasaje de Apocalipsis, en el verso 24, dice lo siguiente. Perdón, no en el verso 24, en el verso 4. Dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Qué linda esperanza, qué ancla en la que nos podemos aferrar y saber que nuestro Dios está trabajando en un futuro diferente, en un futuro mejor. Y sabes, nuestra esperanza no está solamente en estas cosas que están por pasar. Nuestra esperanza realmente está en este Dios que hace todas estas cosas posibles, como dice el verso 5, que hace todas estas cosas nuevas. Y eso es, lo digo de esta manera, ese es el negocio de nuestro Dios. Nuestro Dios no está en el negocio de destrucción, nuestro negocio, perdón, nuestro Dios no está en el negocio de condenación o de muerte. No, nuestro Dios está en el negocio de la vida, de la restauración, de la redención de todas las cosas. Entonces, por ahí Juan nos invita a poder envisionar este futuro nuevo y aún en medio de nuestra crisis nos invita a tener paz, a tener tranquilidad y a no olvidarnos de que vienen días mejores. Porque esto está en el corazón del evangelio, esto está en el corazón de nuestro Dios, que Él viene a destruir todo lo que nos lastima. Él viene a borrar todo lo que nos ha dañado y Él viene, como dice el verso 5, a hacer todas las cosas nuevas. Me encanta. Verso 3, chistoso como vamos del final hacia atrás, pero dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y de esto se trata, ¿no es cierto? Nuestra Biblia comienza con este lugar que Dios creó en medio del caos, este jardín hermoso que Él construyó para nosotros, para habitar entre nosotros, para que pudiéramos tener esta hermosa comunión. Y al final, regresamos ahí, a este lugar que Él está preparando para nosotros. ¿Para qué? Para poder tener una comunión completa y plena con el Creador de todas las cosas. Así que, solo te dejo con esta pequeña meditación. Mientras pasamos todavía, porque seguimos en medio de esta realidad, ¿cómo te sientes tú durante este tiempo? ¿Cómo impacta el sufrimiento, el dolor, de repente la desesperanza? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Y cómo el aferrarte a esta promesa te ayuda a lidiar con estas cosas? Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Te invito a que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Puedes taggearme, me puedes arrobar como leolosanohou. Así me encuentras en Instagram, en Twitter. Si esto fue de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal, activa la campana, deja tu pulgar arriba, deja algún comentario. ¿Qué es lo que esta temporada de adviento está haciendo en ti? ¿Qué es lo que esperas de esta temporada de adviento? Y compártelo. Si lo estás escuchando en podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, dale a seguir, suscríbete, deja un review por ahí. Estas cosas ayudan a que otros puedan descubrir este contenido. Una vez más, gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.